Caracol Televisión, más cerca de ti. Con esta historia, te abrimos los ojos. Relaciones peligrosas. Gran estreno esta noche después del desafío 2012. Si el malestar y los dolores durante la noche no te dejan descansar. Prueba el nuevo Advil Noche. Una novedosa fórmula con todo el poder analgésico y la velocidad líquida de Advil. Con un ingrediente extra. Creando una poderosa combinación que alivia el malestar y los dolores durante la noche. Para que logres descansar mejor. Nuevo Advil Noche. Rápido y efectivo alivio durante la noche. Claro llega con las mejores promociones para que puedas llenar tu vida con lo último en tecnología. Son más de 40 smartphones en descuento desde cero pesos. LG L3. Nokia 303. Alcatel 918A. Samsung Galaxy A's. Motorola SpaceKey. Sony TXT. Ven ya nuestros puntos de soluciones móviles Claro y experimenta la mejor tecnología. Fluocardent de JGB. Sí. La triple acción de Fluocardent es deliciosa. Además me cuida el bolsillo. Oye, gracias. Fluocardent de JGB. Calidad al precio justo. JGB al alcance de todos. Vive 100. Hay momentos del día en que nos sentimos cansados, con sueño y no podemos parar. Sí, usted lleva trabajando desde las 7 de la mañana, acaba de almorzar y tiene mucho sueño y cansancio. Pero todavía le falta una reunión con su jefe. ¿Y qué va a hacer? ¿Tomarse una jarra de tinto? ¿Echarse agua en la cara? Pues no. Lo que usted necesita es Vive 100. La nueva bebida deliciosa y refrescante, que ayuda a recuperar su nivel de energía, despertándolo y poniéndolo de nuevo al 100%. Vive 100. Es la única bebida con los ingredientes naturales, extracto de guaraná y extracto de té. Tómala y recupera tu energía en tu día a día. Vive 100. Función. Vive 100. Por solo 1.500 pesos. La naturaleza siempre fue mi gran fuente de inspiración. Por eso Sedal y yo co-creamos la nueva línea Sedal Naturals. La mejor tecnología de Sedal y mis ingredientes favoritos. Dos nuevas fórmulas para cada tipo de pelo. Brillante, vibrante y lleno de vida. Sedal Naturals. Inspirado en la naturaleza. Co-creado con tecnología. La identidad secreta de nuestro héroe, Juancho Feria, está en peligro. Donde me llegues a quedar mal, yo sé dónde encontrate. ¿Cómo es que te llamas ahora? Juancho Feria. ¿Podrás salvarse de esto? Con esto vamos a matar dos pájaros sin tiro. Puedo participar en el desfile y que me reconozcan. Un cachaco que se convirtió en un súper costeño. Y es que soy un pisco costeño de apellido fiesta, feria alguna y me dice que hable costeño. ¿Dónde carajos está Humania? Lunes a viernes, después de noticias de las 7. Extraña para mí que me tocó comer a las 2 de la tarde. Bueno, ahora no me vayas a culpar por la diferencia de horario. Bueno, hubiese querido que hubiese sido diferente, pero en fin. Algunas mujeres toman calcio en pastillas, que son difíciles de tragar y a veces caen pesado al estómago. Otras prefieren Biocalcium MK, que al ser efervescente es suave con tu estómago y se absorbe más rápido fortaleciendo tus huesos. Por eso recomiendo Biocalcium MK. Cuida tu estómago, cuida tus huesos. MK. Medicamentos totalmente confiables. De Tecnoquímicas. Yo no le crié a Ricardo, le salió un aeróscopo y ganó. Envíale un mensaje de texto con tu signo Zodiacal al código 8838 y recibirás tu horóscopo cada día. En Winnie creamos el nuevo sistema Flexi Baby, con 4 puntos de ajuste. Cintura, pierna, tiro y entrepierna. Un sistema diseñado para darle a tu bebé la libertad que tanto necesita. Winnie, amor como ningún otro amor. Con Potasma, hechas con la experiencia de San Jorge y la vocación de mamás como tú. En tu Mega Prima Éxito, encuentra Zampic Canera, Manzana y Zampic Lavanda de 2 litros con una super oferta. Paga 1,500 mililitros, lleva 2,000. Aprovecha esta promoción solo durante tu Mega Prima Éxito. Con Potasma, hechas con la experiencia de San Jorge y la vocación de mamás como tú. Foros del Espectador y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentan la Feria Internacional de Teletrabajo. Jack Níos, padre del teletrabajo, explicará cómo esta modalidad modernizará las organizaciones. Álvaro Lame presentará su visión sobre cómo será la contratación del futuro a partir del teletrabajo autónomo. Y Francisco Ortiz revelará cómo el teletrabajo es la modalidad laboral del futuro. Feria Internacional de Teletrabajo, los próximos 26 y 27 de julio, en Corferias. Estoy muy cierto de llegar a una conclusión sobre este caso. Lo que es que haces es humigar a la gente, pero rapidito, enseguida y una vez. A ver si estoy de acuerdo con usted, don Mercedes. Marco Helberg, se muestra más loco que una cabra. ¿Y dónde está? Ya estoy llegando, me tiene lista la camioneta de recto de una. La camioneta lo va a estar esperando, patrón. Todo el mundo también posiciona. Escomar, el patrón del mar. Estas dos ya las mueven puntos después de dos de caracos esta o baña. ¿Aquí hay familia? Familia revoluciona la limpieza reuniendo todo el poder limpiador y desinfectante en las nuevas toallas desinfectantes Familia Hogar. Que limpian y eliminan el 99.9% de los gérmenes y bacterias. Además, con un ingrediente activo que remueve la grasa en un solo paso. Más higiene y salud para tu familia. Aquí sí hay familia. Dani, para que tu piel siga siendo como de bebé, debes usar como yo todos los días Fotone Protector Solar 50. Y tu piel lucirá como la mía. ¿Es importante protegerse del sol? Claro. El sol produce manchas y envejece. Usa Fotone. Se siente rico. Sí. Fotone te hidrata, te deja la piel suave. Fotone. Para las atletas olímpicas, el entrenamiento es extremo. Cientos de horas bajo el agua. Bajo el sol. Acaban arruinando su cabello. Por eso, usan Pantene. Ampoya colección restauración. Ayuda a reparar el daño más severo al instante. Cabello tan saludable que brilla. Llegaron los ponivalones. Reclama un minivalón con tres etiquetas premiadas. De cualquier presentación. O tres argollas doradas. Más 2.500 pesos. En puntos de canje autorizados. Son tres motivos coleccionables. Persíguelos porque se acaban. Para esos severos dolores de cabeza, prueba Advil Ultra, que combina todo el poder de Advil con un ingrediente extra que potencializa su efecto para aliviar dolores severos de cabeza. Incluso los asociados a migraña, más rápido que los analgésicos tradicionales. Advil Ultra. Rápido y efectivo alivio para severos dolores de cabeza. Incluso los asociados a migraña. ¿Cómo está? ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Usted cuenta con el poder de directo y prepago? No. ¿Me vas a instalárselo ya? Pero bienvenido. Gracias. Bueno, familia, ahora ustedes van a vivir la experiencia de pasar de la televisión análoga a la televisión digital. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Y empezó DirecTV en esta casa. Si quieren convertirse en los reyes del barrio, así como ellos, solo tienen que comprar DirecTV prepago por solo 34,900 pesos mensuales. Es así de fácil. Llama ya a 018-117706. DirecTV te cambia la vida. Bueno, ¿y cuántas cumples y se puede saber? 21. ¿21 años? Sí. Wow, yo pensé que tenías como... 25 años. Una mentira por amor cambiará la vida de Mauricio. Somos bellizos y ayer cumplimos 17 años, mi miranda. Ahora tendrá que vivir un romance clandestino que se convertirá en delito. ¿Qué delito? ¿De qué estás hablando? Todos te arrastran cubre tus mentiras, Mauricio. Con esta historia, te abrimos los ojos. No me pienso mover de aquí hasta que me perdones por haberte mentido. Relaciones Peligrosas. Gran estreno esta noche después de Desafío 2012. A mí me gusta estar aquí, querido público. Me encanta estar aquí, maestro.